Si Nintendo revivió la industria de los videojuegos, PlayStation la revolucionó. Bienvenidos al otro canal nerd. El día de hoy quiero hablar de la historia de PlayStation, la consola que apareció hace 25 años y vino a cambiar todo. Apareciendo en el mercado internacional el 9 de septiembre de 1995, el PlayStation logró éxito global, cambió la regla de los videojuegos y todo a partir de la mayor traición corporativa del Japón. La historia del PlayStation comienza con Ken Kutaragi, un ingeniero que trabajaba en Sony, compañía que se hizo de renombre creando aparatos electrónicos que rápidamente comenzaron a alcanzar y crear nuevos mercados y se hicieron de un admirado éxito. Ken Kutaragi no era exactamente un videojugador, sino una persona que estaba constantemente pensando en cómo hacer mejores aparatos. Fue alrededor de 1989 que él vio jugar a sus hijos en el Famicom, la versión japonesa del NES de Nintendo. Mientras que se le hizo gracioso el juego, consideró que el sonido era horrible, así que se dispuso en secreto a crear un chip de audio para videojuegos. Los jefes de Sony no estuvieron de acuerdo cuando él mostró el proyecto y casi fue despedido, pero el jefe de Sony, Norio Oga, lo defendió y de ahí nació el primer acercamiento con Nintendo, pues Sony ofreció su ayuda para que Nintendo tuviera un mejor chip de audio para su nueva consola, el Super Nintendo. Después de ese trato, Nintendo mostró interés en tener un aparato que reprodujera discos. Sega recientemente había mostrado su experimento, el Sega CD, un aparato que se conectaba al Sega Genesis y le permitía reproducir discos de música y de datos. Nintendo se interesó en algo así e hizo un trato con Sony. El ingeniero en jefe seleccionado para el trabajo fue Ken Kutaragi, por haber hecho posible ese trato. Kutaragi y su equipo trabajaron durante un año en el proyecto llamado originalmente el Super Disc, un aparato que se conectaría a la parte baja del Super Nintendo. Sin embargo, las cosas darían un giro inesperado en el Consumer Electronics Show de 1991. Un día Sony anunció su alianza con Nintendo para entrar en el mundo de los videojuegos. La llamaron Nintendo Playstation, pero al otro día del evento, Nintendo en su presentación mostró una alianza con Philips para hacer una consola de discos. La gente de Sony no tomó bien esto, tanto que Ken Kutaragi como Norio Oga estaban furiosos. Nintendo dejó en ridículo a Sony en una conferencia importante, pero más que nada se había roto una regla no escrita en la industria japonesa, pues Nintendo había hecho tratos con una compañía extranjera. ¿Pero por qué Nintendo hizo esto? Según fuentes cercanas a Nintendo, el entonces presidente Hiroshi Yamauchi consideró que el trato no les beneficiaba, y creían que Sony no había tomado la actitud de vida. El trato era que Sony podría obtener ganancias de cada disco vendido, pero Nintendo no podría cobrar nada a ninguna desarrolladora externa que sacara sus juegos en el formato de CD. También Yamauchi creía que ellos potencialmente estaban ayudando a un rival, sobre todo había molestias en Nintendo porque Sony había conservado los derechos totales y la tecnología interna del chip de audio del Super Nintendo, y también creían que el trato no serviría a largo plazo. La gente de Sony planeó demandar, mientras que Nintendo hizo un nuevo trato, no sin antes buscar quedarse con el nombre PlayStation para disuadir a Sony de abandonar el proyecto. El nuevo trato que ofreció Nintendo a Sony era crear un periférico para el Super Nintendo, pero que solo funcionara para audio, permitiendo a Sony seguir trabajando con ellos, pero quitando poder de los juegos. Sony aceptó el nuevo trato, aunque la junta directiva entera pidió al entonces jefe Oga que abandonara el proyecto, y que Sony dejara el camino de los videojuegos. Nintendo trabajó entonces de cerca con ambos colaboradores, Philips en un trato que involucraba videojuegos, y Sony en un lector de discos de datos y audio para el Super Nintendo. Dentro de Sony esto fue duro, había discusiones constantes en la junta directiva, Oga perdió apoyo y se le pidió varias veces a quien Kutaragi abandonara el proyecto debido a los altos costos y nada de ganancia. Este periférico se llegó a conocer recientemente e incluso se logró vender como un prototipo para coleccionistas en 2019. Para 1992, Kutaragi logró convencer a la gente de Sony que el verdadero problema no era entrar en los videojuegos, sino el trato con Nintendo. Así que para mayo de ese año, Sony abandonó todo plan de crear un periférico al lado de Nintendo, y comenzaron a utilizar sus recursos para crear una videoconsola completa, algo que Kutaragi y su equipo ya habían comenzado en secreto. Kutaragi convenció a Oga aludiendo a su orgullo, pues toda la junta directiva se sentía sumamente traicionada con Nintendo. Algunos directivos de Sony intentaron hacer tratos con Sega para seguir con la idea de un periférico, después de todo ambos tenían un enemigo en común, pero Sega terminó rechazando el proyecto, sobre todo sentían que Sony no tenía experiencia en el mercado de los videojuegos, y no se les hacía justo que tuvieran la misma ganancia. Al mismo tiempo, Kutaragi, quien ya tenía la idea de hacer de Playstation una consola independiente, dudaba sobre hacer juegos en dos dimensiones. El éxito del juego de Sega para arcades Virtua Fighter lo hizo entender que el futuro de los videojuegos venía en forma del 3D. Sin embargo, no todo fue miel sobre juelas. Sony tenía varias dudas del proyecto y pensaban que no estaba funcionando, así que le pidieron a Ken y a su equipo abandonar las instalaciones principales de Sony para seguir con su proyecto. Así entonces, Ken terminó en Sony Music, que técnicamente era otra compañía. Nintendo por su parte siguió el camino de Philips, terminando en un contrato lleno de errores, problemas internos y de desarrollo de juegos que la compañía de Kyoto de verdad lamentó. Para 1993, Sony mostró al mundo su nuevo proyecto, el Playstation X, nombrado así para intentar alejarse de la idea que los videojuegos eran para niños. Este nombre se quedó para mucha gente que aún nombra esta primera consola de Sony como PSX. Al mismo tiempo, la nueva tecnología de Sony impactó a la industria, aunque Sony solo mostró unos cuantos demos técnicos, para Sega el resultado era impresionante, tanto que para su siguiente consola, el Sega Saturn, se decidió meter de último momento un procesador adicional para poder contrarrestar el poder del Playstation X. Eso fue el primer paso del fracaso del Sega Saturn, pues complicó muchísimo el desarrollo de juegos en esa consola. Curiosamente, Sony había decidido invertir poco en este nuevo proyecto, lo que llevó a Kutaragi a poner un viejo chip de Sony en la consola. Conocido como el Sistema G, este chip permitía gráficos en tres dimensiones desde 1984. Sony lo había logrado vender para algunas televisoras japonesas, pues les permitía desarrollar algunos gráficos en tres dimensiones. Para finales de 1993, el principal problema de Sony era el software, teniendo un aparato que había llamado la atención de la gente, pero no tenían juegos, que Kutaragi con ayuda de Sony Music, creó a Sony Epic, un estudio que desarrollaría los primeros juegos del sistema. Tristemente, los resultados fueron horribles, debido a que la mayoría de los empleados de este estudio nunca habían trabajado en videojuegos, solo en registros musicales. Y sí, de aquí salió el famoso Polygon Man. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal para no perderte ni un solo video y ayúdenos a crecer. También dale click a la campanita para recibir notificaciones. Subo videos de películas, libros de ciencia ficción y sobre todo videojuegos. Sin más, continuemos. Sony obtuvo ayuda de otro estudio, llamado Cygnosis, creadores de Lemmings. Después de comprar Cygnosis, Sony encontró muchísima ayuda en este estudio para el primer año de la consola. Aunque Cygnosis creó el clásico Wipeout, su mayor contribución con Sony fue un operativo compatible con computadoras estándar de la época, permitiendo a los estudios interesados en desarrollar software hacer una transición simple sin la necesidad de gastar muchos recursos, lo cual fue uno de los primeros grandes pasos para la confianza de estudios Tier Party en Sony PlayStation. A finales de 1993, Sony también decidió crear el sello Sony Computer Entertainment, estudio encargado de desarrollar videojuegos para PlayStation. Esto vino por supuesto de parte del apoyo de Sony, que recibió Kutaragi después de la reacción positiva tras la presentación de demos técnicos. Fue entonces que Sony comenzó una estrategia para obtener ayuda de otros estudios. Aunque gente de Capcom, Nanko y Konami ya estaban interesadas, fue el trato de Sony de ofrecer menos costos para poder publicar juegos en el PlayStation lo que los motivó. Sega y Nintendo tenían ideas más cuadradas al respecto para seguir obteniendo grandes ganancias. Una compañía Tier Party tenía que pedir permiso para publicar el juego, esperar los dos meses aproximados de respuesta, entonces solicitar la cantidad de cartuchos que eran propiedad de cada empresa. Estos podían tardarse hasta tres meses en llegar a la compañía. Eran costos enormes, no solo el trato de Sony no era tan complicado, sino que los tiempos de entrega eran mucho menores. También varios analistas aseguran que el costo de publicar un juego en PlayStation en Nintendo era mucho menor. Se llegó a decir que si el mismo juego salía en ambos aparatos, podías obtener hasta cuatro copias con caja en PlayStation, pero solo una sin caja en Nintendo y por el mismo costo. Esto creó buenas relaciones para PlayStation y permitió que los publicistas terceros se arriesgaran en la consola. Uno de los tratos más nombrados de la época fue la cancelación de Final Fantasy 7 en Nintendo 64, pasando su desarrollo al PSX y de allí abandonando por completo a Nintendo. A pesar de todo lo construido y de la expectativa, en Sony seguían teniendo dudas, así que para finales de 1994 el PlayStation se lanzó, pero solo en Japón. La consola rápidamente ascendió en ventas, alcanzando el millón de unidades en tres meses. Algunos rumores señalan que el entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, se impactó tanto por los números de Sony que llegó a decir que si la consola vendía 10 millones de unidades en un año, Nintendo se retiraría de los videojuegos, algo que Sony alcanzó rápidamente. Por supuesto, Yamauchi y Nintendo nunca abandonaron el camino de los juegos de video. La consola comenzó fuerte, una de las cosas que más le interesaba a Sony y a Ken Kutaragi era que su consola significara algo, que fuera más que un juguete. Para el diseñador Manabu Sakamoto, el creador del logotipo de PlayStation, esto vino más allá de la forma, con los colores. Para Sakamoto los colores representaban brillantez, felicidad, pasión y excelencia. De igual forma, Sony decidió ir con un diseño diferente para el control. Todo estuvo a cargo de Teiyu Goto, un diseñador en Sony con muchas ganas de trabajar en videojuegos. Inspirado por el control del Super Nintendo, Goto decidió crear dos gatillos, esto provocaba que la gente no pudiera sostener el control, así que se creó el diseño del primer control de PlayStation con los mangos que sobresalen, pero tampoco gustaron. Él llegó a contar que los directivos de Sony no estaban de acuerdo con ningún diseño de control, pero al final se decidieron por el que conocemos debido a que era el que más se ajustaba a las manos de los usuarios. Goto también diseñó la consola, y su aspecto moderno alejado de la idea que los videojuegos son juguetes, también por eso escogieron un color más serio, como el gris. Para Goto los botones de PlayStation eran simbología básica. El triángulo verde representa la visión del usuario, el cuadro representa algún tipo de menú o mapa. Círculo representa sí y la cruz representa no. Esto debido a la simbología japonesa, pero fue algo conflictivo al pasar a Occidente, donde la cruz y el círculo tuvieron que cambiar de significado. Sony comenzó a tener confianza en el PlayStation gracias al éxito en Japón. Esto los hizo gastar mucho dinero para tener un boot gigantesco en el primer E3 de 1995. Sony creó una campaña de mercadotecnia que retaba al jugador, diciéndole que no estaba listo. También en sus comerciales asesaban códigos misteriosos para invitar a los jugadores a interesarse. Sin embargo, se dice que lo que más llamó la atención de los jugadores fue el precio. En el mismo E3 de 1995, Sega anunció el precio del Saturn a $399 dólares. Después de varios minutos en que el presidente de Sony Computer Entertainment de América, Steve Reis, revisó números con Ken Kutaragi, llegaron a un acuerdo. Así que Steve solo subió al escenario y dijo lo que todos querían huir. 299. La reducción de precio de $100 dólares le dio una ventaja convincente a PlayStation, aunque algunas funciones se tuvieron que recortar de último momento, como el video digital. La consola finalmente se lanzó el 9 de septiembre fuera de Japón, siendo un éxito comercial en casi todos los territorios. El PlayStation fue un éxito y provocó que se abrieran nuevos mercados para los videojuegos, como Oriente Medio y Rusia, donde el PlayStation también triunfó. La mayoría de los especialistas aseguran que el éxito de Sony tenía que ver más allá de permitir a la consola tener más juegos, sino también en buscar un acercamiento con los jugadores adolescentes o incluso adultos. El PlayStation permitió que personajes como Lara Croft y sus sugerentes curvas le dieran un sentido sexy a la consola, mientras que otros juegos sangrientos como Metal Gear Solid o Resident Evil tocaban temas e imágenes que no eran posibles en la competencia debido a sus diversas censuras. El PlayStation en sus 5 años de vida tuvo varias revisiones. La primera vino en forma del control, que obtuvo un rediseño para 1997 con el DualShock, que tenía dos palancas analógicas. En Japón, Sony vendió el PlayStation Net Yarose, una consola que permitía a los usuarios crear juegos básicos con herramientas que venían en un CD. Más impresionante era el PlayStation Blue, una consola con la capacidad de conectarse a una PC y que venía con herramientas para diseñar juegos complejos. En Asia, específicamente en China y Corea, Sony vendió el PlayStation Video CD, que permitía ver películas y videos aparte de jugar. La más famosa de estas otras versiones fue el PlayStation 1, una consola mucho más pequeña que permitía conectarse a diferentes fuentes de poder y que tenía una pantalla opcional. Fue muy popular entre los padres y los viajes largos en auto. Sony tenía una curiosidad en los CDs de PlayStation. El área de lectura era negra. Durante mucho tiempo se especuló entre fanáticos que era algún tipo de sistema de seguridad antipiratería, pero no era el caso. Era algo meramente estético creado con la intención de ser más interesantes para los jugadores, pues en Sony se consideraba que los CDs tenían muchas ventajas sobre los cartuchos, pero la apariencia estética no era de estos. A pesar de la creencia de los discos negros, la piratería encontró un nicho enorme en el PlayStation. Proyectos como el Virtua Game Station, que permitían jugar juegos de PS1 en computadora mediante un simple programa, crearon una oleada de diferentes formas de jugar en PlayStation gastando relativamente poco o nada. PlayStation nunca habló al respecto, pues no sabían que la consola tenía ese problema debido al CD. A pesar de eso, el PlayStation logró desplazar más de 962 millones de juegos, hasta 2007, que salió el último título de PS1. Por supuesto, este éxito en ventas hizo que la consola alcanzara los 100 millones de unidades de hardware distribuidos, un hecho impensable en la época, pues el NES, la consola más vendida hasta ese entonces, solo había alcanzado la mitad de esos números. El éxito de PlayStation fue enorme, propiciando franquicias nuevas, formas nuevas de jugar y una de las más queridas compañías de videojuegos en la historia. Con el próximo lanzamiento de PlayStation 5, Sony ha dominado el mercado de las consolas desde hace más de dos décadas. Tuvo un inicio incierto y lleno de tropiezos, pero que ayudaron a cimentar las bases de la compañía más grande de videojuegos que sigue cambiando y revolucionando expectativas día con día. Espero poder revisar este video en 25 años y que Sony y PlayStation sigan con nosotros. Esto fue todo por el video de hoy, sígueme para más contenido, esta semana estaré revisando títulos imprescindibles de esta gran consola PlayStation o PSX o PS1, como prefieras decirle. Sin más que agregar me despido, esto fue el otro canal nerd, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!